He recorrido distintos caminos, desde la sexualidad, la terapia de pareja, la terapia en reparación de abuso sexual. Trabajo también como psicóloga clínica en procesos de desarrollo personal, de individuación, de crecimiento. Para mí psicóloga clínica implica un acompañamiento en una persona, en una pareja, ante una necesidad que está complejizando su vida. A la consulta van muchas personas que tienen necesidades porque o lo están pasando mal con algún cambio que necesitan hacer, hacer duelos de su historia de vida, reconocimientos de dolores en la actualidad que a veces vienen de la niñez. Siento que el ser humano es muy complejo y siento que a la base de la mayoría de sus dificultades son emociones que no están integradas. Mi meta como terapeuta es mejorar la calidad de vida de las personas.